Hoy venimos con un grupo de músicos y de músicas a traer un panorama de la música clásica académica que tiene que ver con distintos estilos, con distintas épocas, con distintos géneros y que un poco refleja en el sentido que la música tiene para nosotros, para los seres humanos y nos hace enfrentar la vida de una manera diferente. Bueno, estamos acá muy contentos de haber presentado este concierto de música de cámara con obras para piano, flauta, clarinete y piano a cuatro manos. Así que bueno, agradecemos la invitación de la subsecretaria Diana Wechler que nos invitó acá a participar en Esteban Echeverría y aprovechamos para invitar a la gente a seguir disfrutando de lo que queda de este ciclo. Así que bueno, estamos muy contentos de haber participado y esperamos que más gente pueda conocer este festival de música clásica. ¡Gracias! ¡Gracias!